¿Qué onda gente? Mi nombre es Carlos Orrella y nos encontramos en el segundo reto de la tercera temporada de Sport Ranger Challenge. Para esta ocasión llegaré con la gente para retarlos a realizar un movimiento básico de breakdance llamado Side Freeze, que será en tres niveles. Consiste en tener un poco de fuerza y equilibrio para poder realizar este movimiento de la manera correcta. Veamos cuánta gente es capaz de realizarlo. ¡Vamos! Y bien chicos, ¿cuál es su nombre? Brian Hernández. ¿Brian Hernando? Hernández. Hernández. Ok, amigo. ¿Te dedicas a alguna disciplina? No, ninguna. ¿Nunca has predicado deporte? Béisbol, hace mucho tiempo. ¿Béisbol? ¿Y qué edad tienes? 13 años. Muy bien viejo, ¿estás preparado para el reto? Sí. Adelante. ¿Cuál es su nombre viejo? Ángel Piñola. ¿Qué edad tienes? 11 años. ¿Practicas o has practicado alguna disciplina? Béisbol y... ¿Qué edad tienes? El segundo bisbolista del día. Blanco y... ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es su nombre? Blanco y... ¿Qué edad tienes? Este sea un par de latimen comunitario. Blanco, Blanco. Si... ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tienes? Trece años. Trece años y practicas o has predicado algún deporte. Practico básquetbol. Básquetbol, órale, otro deporte conjunto que tenemos aquí. Bien, chicos, ¿preparado? Ajá. Ahora aquí tenemos a nuestro siguiente retador. ¿Cuál es su nombre viejo? Humberto. Humberto, Humberto. ¿Qué edad tienes? Veintidós. Veintidós, ok. ¿Has predicado o aprendes algún deporte? Nada. Nada, nada. Ok, vamos a ver qué trae el chico. ¿Qué edad, chico? ¿Cuál es su nombre? Órale, nombre peculiar. ¿Qué edad tienes? Trece años. Catorce años. Muy bien. ¿Y practicas o has predicado algún deporte? Sí. ¿Qué? Fútbol. Fútbol. No, otro deporte conjunto. O sea, ahorita hemos tenido béisbolistas, basquetbolistas y ahora futboleros. ¿Estás listo, amigo? Muy bien. Muy bien, vamos. Y aquí tenemos a nuestro último participante. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Jesús. Jesús. ¿Predicabas alguna disciplina? No. Ninguna. ¿Y cuál es tu edad? Diecisiete. Diecisiete años. Muy bien, viejo. ¿Preparado? Sí. Vamos. Bueno, chicos. Hemos convido con el segundo reto de la tercera temporada de Sport Ranger Challenge. Esta vez hubo bastantes personas cohibidas que no se animaron a realizar el reto. Ni respetos para aquellos que lo intentaron. El chiste es probar su capacidad y desafiarse. Probayan actividades nuevas. No los matarán. Bien. Espero les haya gustado. Denle me gusta, compartan y estén atento para los siguientes retos en el canal. Eso es todo por ahora. Y como siempre, siempre en movimiento. Y como siempre, siempre en movimiento.